Mi saludo, estoy aquí en el despacho del Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa Presidencial de Miraflores, envío mi saludo a todas y a todos. Estamos aquí en el Facebook Live, Silvia, ¿cómo te sientes? Bueno, feliz después de esta tremenda manifestación y movilización del pueblo, del pueblo reverde de Venezuela. Está bien bonita Silvia, en la cámara, está bien elegante, ¿verdad? Silvia, tiene estilo, ¿verdad? Bueno, los revolucionarios, las revolucionarias tenemos estilo. Hoy estamos a 4 de febrero, 26 años de la rebelión, fue una rebelión que ocupó el espacio de 200 años, de dos siglos. Una rebelión necesaria contra la dominación oligárquica que había destrozado el país todo el siglo XIX y el siglo XX. Fue una revolución, la revolución del 4 de febrero. Una rebelión bien pensada, pero sobre todo muy sentida, porque fue una pasión nacional. Lo digo yo como chamo, como muchacho de esa época. En el año 92, estaba yo chamito, tenía 29 años, y la recuerdo clarito. Una rebelión contra esa dominación y contra el paquete económico del FMI, el Banco Mundial, el neoliberalismo. Fue la primera gran rebelión militar revolucionaria bolivariana que acompañó la rebelión popular del 89 contra el FMI. Venezuela fue la primera que se levantó contra el consenso de Washington, contra el pensamiento único, contra toda la política de paquetes económicos que dominaron, empobrecieron y destruyeron a América Latina, el Caribe y todo el mundo del sur. Así que fue una rebelión contra todo aquel poder que existió en nuestro país. Hoy estuve diciendo, en mi conversación con la gente, una manifestación multitudinaria, una marcha gigantesca. Mira, unas marchas, muchachos, que están aquí presentes. Una marcha casi sin convocatoria. Pura organización se hace así y sale el pueblo de los barrios, los trabajadores, las trabajadoras. Yo estuve diciendo que el espíritu de rebeldía del 4 de febrero está vigente. Que el 4 de febrero, Silvia, es más futuro que pasado. Porque ahora es que falta por construir sueños. Hoy tenemos más sueños que hace 26 años. Hoy estamos más llenos de sueños porque además sabemos que los podemos cumplir. El sueño de una educación pública, gratuita y de calidad para todos los niños, niñas y juventud, se veía hace 26 años imposible. El 80% de la educación estaba privatizada. Hoy es posible y más bien vamos por más. Una mejor educación. El sueño de una política de vivienda, que todo el mundo tuviera su apartamento, su casa. Era imposible. Hoy podemos soñar en eso. El sueño de empleo, pleno empleo y empleo formal y bien remunerado y prestaciones sociales. El sueño del 97% de las personas pensionadas. Hoy podemos tenerlo y cumplirlo y por más, ¿verdad? Así que el espíritu de rebeldía permanente contra lo mal hecho, contra las traiciones del país, contra la corrupción, contra la burocracia. El espíritu de rebeldía permanente contra las amenazas imperialistas. El espíritu de rebeldía permanente contra la guerra económica. Es el espíritu que yo he llamado hoy. Así que está muy vigente. Realmente, el 4 de febrero de 1992, cruzó la historia de Venezuela en dos. Antes y después. El 4 de febrero de 1992 llegó el siglo XXI a Venezuela. ¿Te acuerdas, Silvia, verdad? Claro. Cómo no recordarlo, ¿no? Sí, el 4 de febrero sembró esa esperanza y el pueblo fue junto con Chávez a asumir el poder. Y desde entonces, el pueblo en el poder defiende lo que es este proceso. Y por eso es que se mantendrá, porque es el pueblo. Toda esta guerra es contra el pueblo. ¿Y quién va a defender? El pueblo que sabe que primero tiene un presidente que está allí junto a él, pero que es el mismo proyecto, que siempre va a defender el proyecto de Chávez. Es un proceso, una gran espiritualidad. Una mística, una magia especial que hemos vivido. Hay que ver todas las cosas que hemos enfrentado en 26 años. Hay que ver de revolución. Y en 19 años siendo gobierno. Primero con el comandante Chávez y ahora con este humilde trabajador, este muchacho que está ahí, este joven, Nicolás Maduro. Fíjense ustedes, aquí nos está escribiendo alguna gente. Por aquí nos está escribiendo, soy peruano. Una pregunta, se pasó. Saludos, presidente. Doctora Silvia, viva la patria. Concha Ceija nos dice, hola, Nicolás. Giovanni Augusto me dice, asesino. No, así, no te dejes engañar. Belsida Rosas, saludos. Presidente, ¿qué es revivir esa rebeldía en el pueblo? Nos dice, presidente de Colombia, saludos. Zeus Toro, compañero presidente, es usted nuestro candidato. Manuel Alonso, manda saludos. Rafael Soteldo, internacionalmente estás cercado. Maduro, ríndete, jamás nos vamos a rendir. Tenemos el apoyo de los pueblos y de la juventud rebelde, de la clase obrera. Tenemos el apoyo y además somos el pueblo de los libertadores. De los libertadores. Por aquí me dice Ezequiel Funes, saludo desde Nicaragua. Aquí está otro saludo de Rubén Méndez, de Puerto Rico. Viva Puerto Rico libre. En nuestro corazón, Puerto Rico. Borinca, en nuestro corazón. Llegará el día en que Puerto Rico será una patria libre e independiente. Lo veremos con estos ojos. Por aquí, saque a todos esos corruptos, presidente, me dice. Mela Arias, hay un poco de escuálido de infiltrado. Hernando Álvarez, regresa a conducir Metrobús. Tu diría, chévere sería, ¿verdad Silvia? Silvia me visitaba en la ruta de Metrobús, Ernesto. Y salíamos a pasear, a pasear no, a trabajar. Me visitaba cuando yo era autobucero. Sigo siendo el mismo autobucero. Porque aquí, en este palacio presidencial, gobierna un hombre del pueblo, un trabajador. Que se sepa en el mundo. Saludos a los autobuceros del mundo. Maduro y Silvia son nuestros héroes. Dice alguien aquí, Maduro y Silvia son nuestros padres políticos. Por favor, Homero Tavira. Sánchez, saludo desde México. Viva la patria grande. Viviremos y venceremos. Qué bonito, vale. Mis saludos a ustedes. Miren, por aquí me llegaron dos libros, Silvia. Me los acaba de traer calientico desde La Habana, de la feria del libro. Ernesto Villegas. Primer libro. El mundo según Trump. Es un libro de Michel Colón y Gregory Lalliou. Michel Colón es escritor, periodista belga. Aquí dice, monstruo o héroe. Muchos están preocupados. Un demagogo, racista, misógino y homofóbico en la Casa Blanca. Y por ahí se va. Me lo dedica. Para Nicolás Maduro, en solidaridad con la lucha magnífica del pueblo venezolano. Michel Colón, me llegó. Colón, me llegó. Esta noche me lo trago. El mundo según Trump. Por ahí, Red Tillerson, visitando Argentina, nos acaba de amenazar con un embargo petrolero. Estamos preparados. Venezuela, trabajadores de la industria petrolera, nos amenaza el imperialismo. Estamos preparados para ser libres y nada ni nadie nos va a detener. Aquí en la pantalla apareció batería baja. No, cerrar, vamos a cerrar esto. No, no han cargado. Otro libro. Miguel Barnett, me llegó el libro, Miguel. Miguel It. Escritor cubano. La vida real. Dice García Márquez, de este libro. Esta es la novela de las nostalgias enfrentadas. El drama humano de querer estar siempre en otra parte, sin dejar de estar nunca donde estamos. Es decir, la desolación de haber llegado para no estar al fin en ninguna parte. Poesía, escritura, literatura, hermosura. Esta es nuestra América, este es el mundo bueno que va surgiendo, ¿verdad? Silvia, ¿cómo te sentiste hoy a 26 años de aquel 4 de febrero, Silvita? Como el primer día. Pues yo creo que la fuerza está allí, es la misma fuerza. Se mantiene y se mantendrá allí. Y lo vimos en los ojos de tantas mujeres. Un mujerero que había en esa concentración. Impresionante, ¿verdad? Y juventud. O sea, toda la juventud que está viviendo ahora lo que es el resultado de ese 4 de febrero que cambió la historia y que lo está viendo ahora en la revolución y lo está viendo en su presidente Nicolás Maduro. Lo está viviendo y lo va a defender. O sea, eso fue lo que vimos allí. Fuerza. Abre la mano. Fuerza. Aquí estamos juntos. Seguimos juntos. En el amor. 26 años después del 4 de febrero, lo que nos mueve es amor, pasión. Por aquí me escribe Arelvi Colmenares. Yo te amo, presidente. Gracias por luchar contra el imperialismo. Yo te amo también, Arelvi. Nos amamos. El amor es nuestra fuerza. Indestructible. Vamos a seguir adelante. Con este Facebook Live, le doy mi saludo en este día histórico desde mi centro de trabajo, el Palacio Presidencial, que es la Casa del Pueblo. Hasta la victoria y siempre. Venceremos. Venceremos.